La líder opositora venezolana María Corina Machado se mostró desafiante el miércoles al encabezar una nueva movilización contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La protesta se produce a un mes de las elecciones, en las que la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia. Machado salió de la clandestinidad para participar de la concentración, que congregó a centenares de personas. No hay una orden de captura contra Machado, aunque Maduro ha pedido cárcel para ella y González. Los responsabiliza de los hechos de violencia en las protestas postelectorales, que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos. Machado dijo temer por su vida, aunque ha participado en otras manifestaciones. ¡Gracias!